¿Qué estudios médicos deben hacerse como mujeres y a qué edad? Vamos a conversar de eso y tengo dos invitados, pero con una palabra que vale oro. Erika Talaveres, ginecóloga, nos acompaña esta tarde. Quiero darle también la bienvenida a Mauricio Quesada, que es médico internista. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, acláreme esto del glaucoma, que no he podido dormir desde que lo leí. ¿Cómo? Me tengo que analizar glaucoma a partir de los 40. Ya tenía bien con el papá Nicolau, con la mamografía, la ecografía, la sintometría, no sé qué. ¿Y glaucoma? ¿Por qué? Bueno, la presión intraocular, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular que sucede a veces a partir de los 40 años. O cuando envejecemos, en realidad, podemos tener cualquiera de estas enfermedades que son... Envejecemos es una palabra muy... no deberíamos usarla hoy. Sí, bueno, pero a partir de los 40 ya nos vamos haciendo más maduros y bueno... Más maduros, eso, muy más experiencia. ...a tener algunos problemas. Entonces, el aumento de la presión intraocular a veces pasa desapercibido. Así como la presión arterial, la presión del ojo, digamos, es importante. Alguna vez, si alguien tiene dolor de cabeza o algún otro problema de la visión, siempre acudir al oftalmólogo. No son ellos los que con un té sencillo pueden medir la presión del ojo, ¿no? Una pregunta. ¿Desde qué edad uno se debe hacer un chequeo general? Porque algunas veces yo comento a algunas amigas que yo me hago chequeo desde los 18, de 6 a 8 meses de intervalo. Ay, que sos exagerada, sos una vieja, te gusta estar con los médicos, me dicen. Pero se me ha hecho costumbre y es como que ya sé que en octubre me toca ir a hacerme chequeo de todo. ¿A partir de qué edad recomendable? En el caso de las mujeres, a partir de que tienen la primera regla, a partir de la primera menstruación, lo ideal es comenzar a frecuentar a su ginecólogo, que muchas veces hacemos de ginecólogo, hacemos de médicos... Hasta de psicólogos. De psiquiatra, ¿no? Entonces, habituarse a ese hábito, porque aquí es lo que nosotros los médicos nos enfocamos, es a la salud preventiva. O sea, detectar enfermedades a tiempo, antes de que estas ya sean intratables o que el daño sea mayor. Por ejemplo, algo que para muchas mujeres es incómodo, la mamografía. Ay, incómodo. Incómodo es un piroto. Es un espanto eso. Pero es que tiene mala fama. Como tiene mala fama y es verdadera su fama. El equipo de ahora ya no es tan traumática como era. Vamos a hablar después de eso. Y el Papa Nicolau es campeón. Y lo bueno es que, por ejemplo, la mamografía detecta lesiones que ni siquiera las puede detectar la mujer al palparse. O sea, detecta lesiones mucho más chiquitas que hasta que llegan a ser un nódulo o algo que la mujer lo sienta. Por eso es que decimos que cada año las mujeres deben hacerse su mamografía. Ahora, Claudia dice que le dicen que es exagerada y que ella va a partir de los, desde los 18 años, ella se hace chequeo. A una niña adolescente que tiene su primera menstruación, ¿qué examen se le hace? Entonces, usualmente lo que hacemos, pacientes que tienen mucho dolor durante la regla, por ejemplo, los quistes de ovarios son muy comunes en las adolescentes. Entonces, lo que hacemos es hacer sus ecografías, perdón, sus ecografías ginecológicas, por vía abdominal, obviamente. Y cuando ya han tenido relaciones sexuales, entonces ya hacemos el papanicolau, la colposcopía, la ecografía transvaginal y toda la serie de estudios. Que usualmente es solamente una vez al año. A no ser que encontremos alguna patología o alguna señal de alerta que nos lleve a hacerlo cada seis meses. Esto desde el punto de vista ginecológico y en general, cuando decidimos hacer un chequeo como el que hace Claudia, por ejemplo, de octubre a febrero, ¿qué tenemos que tiquear en la agenda de una mujer para decir esta semana esto, esta semana esto, otro? Bueno, en realidad para mí, como internista, no existe una edad para iniciar, digamos, los chequeos, ¿no? Porque desde que uno es bebé, bueno, tiene el pediatra y tiene los controles igual, porque podemos tener distintas patologías a distintas edades. Por ejemplo, ya que ustedes tocan el tema de la salud de la mujer, hay algo que muchas chicas no saben, por ejemplo, que es la vacuna contra el papiloma virus, por ejemplo, ¿no? Que se debería aplicar antes de comenzar las relaciones sexuales, porque el papiloma virus es un virus que se transmite por vía sexual. Entonces, está comprobado que en los Estados Unidos casi el 98% de las mujeres lo tienen el papiloma. Entonces, lo que pasa es que existen diferentes serotipos y dos o tres de ellos producen el cáncer, el famoso cáncer de poliuterina. Entonces, sabemos que ahora con una vacuna, que debería ser en otros países desarrollados, la tienen como parte del Plan Nacional de Vacunas. Aquí cuesta 900 dólares. Claro. Ha bajado, hay vacunas, creo que más, inclusive se ha mostrado en algunos estudios que se decían que eran tres dosis. Ahora, con una dosis, uno puede cubrir bastante, digamos, en estos pacientes. Y no solo, ojo, no solo las mujeres ni las niñas. A veces vamos con la discriminación solo a las niñas, porque la sexualidad es en ambas personas. ¿Pero al hombre se lo puede vacunar también con el papiloma? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Mucha gente, hay muchos tabúes de que al hombre no se lo debe vacunar, pero ustedes saben que quitándose el tabú de Inglaterra, por ejemplo, se vio que el cáncer de laringe, que lo han tenido personalidades como Michael Douglas, por ejemplo, por el tema de la sexualidad oral, ¿no? Entonces, no es que sea solo el cuello uterino, sino que también la garganta puede ser. Y cuando hablamos de la parte práctica, a ver, hemograma completo, examen de orina, papá Nicolau. Ella sabe su lista. Sí, o sea, es que yo creo que es una manera más fácil de ayudar a la gente, porque sí, capaz vos vas por tres o cuatro exámenes. ¿Cuáles serían? Desde usted, médico interno, y desde usted, ginecóloga. ¿Cuáles serían? Hemograma completo, orina, ¿qué más? El control anual de la mujer, el papá Nicolau, que va acompañado con la colposcopía, la ecografía transvaginal, y dependiendo de la edad de la mujer, si es que tiene menos de 40 años, hacemos ecografía mamaria. Si tiene más de 40 años, a esa ecografía mamaria le vamos a agregar una mamografía. Si la paciente o la mujer tiene un antecedente de un familiar materno que hubiera tenido cáncer de mamá, sí se le comienza a hacer sus mamografías, perdón, a los 35 años. Eso sería lo básico en cuestión de la parte ginecológica. ¿Es cierto que cuando se tiene prótesis de pecho, por ejemplo, se hace sí o sí la ecografía porque la mamografía no se puede hacer? Tenga o no tenga prótesis. La mamografía ve ciertas cosas que la ecografía no ve. Y la ecografía ve ciertas cosas que la mamografía no ve. Entonces, ambas se complementan. ¿Y ahora usted, doctor? Bueno, para nosotros es un poco más amplio siempre el tema de la medicina. Los exámenes de rutina, por ejemplo, siempre para cualquier persona son un hemograma completo que nos puede detectar 100 o 200 patologías solo de ver la sangre de la anemia, que las mujeres la padecen mucho porque pierden mucho por la menstruación. Entonces, saben que generalmente son anemias ferropénicas, o sea, que por pérdida de hierro y que se pueden solucionar el hemograma. Entonces, es importante, a medida que vamos avanzando un poco los años, vamos con el colesterol, triglicéridos, la glucosa para ver el tema de la diabetes, que es un problema tan frecuente aquí en nuestro medio. La glucosa y los triglicéridos y el colesterol para ver el tema de la arteriosclerosis, que a partir de los 40 también las mujeres hacen infartos muy distintos de los varones, ¿no? Entonces, a veces no se dan cuenta. Y a la mujer dice que los libros de cardiología, por ejemplo, no están hechos para las mujeres, están hechos para los varones, porque la sintomatología es un poco distinta. A ver, ¿por qué? A ver, cuéntame. A mí me dio curiosidad también. ¿Qué es la diferencia? Espero que eso sea buena, una buena vida. Porque generalmente, bueno, el síntoma de un infarto muy común, los síntomas que son bastante comunes son el dolor de pecho, que es irradiado al brazo, al brazo izquierdo. Pero a una mujer puede decir, ¿sabe qué? Me siento cansada, me siento fatigada, o me duele un poco el estómago, entonces por ahí tiene un infarto de cara inferior, o por ahí tiene otra sintomatología. Que somos más machas, doctor. Estaba pensando, me leíste la mente. Sí, se las guardan posiblemente culturalmente, también el dolor en la mujer es distinto, lo evalúo de una forma distinta. ¿A ellos les duele más? No, no necesariamente. El infarto de acuerdo al grado, a la persona o a la arteria que esté comprometida, puede ser un infarto fatal para cualquiera. Por eso digo que hay que tomar en cuenta que los síntomas en la mujer, que pueden ser muy sútiles, pueden estar indicándonos un infarto. Para los hombres, lo que pasa es que la mujer se enamora de una manera más intensa, entonces ya tiene más acostumbrado el corazón. ¿Qué es lo que se enamora? Quiero darles la palabra a ellos y a ellas en las calles. ¿Qué estudios médicos deben realizarse las mujeres cada año? ¿Sabe la gente? Palabra de Mujer Papá Nicolau, que yo sepa, cáncer de mamá. Cáncer de mamá. Papá Nicolau y mamá. Estudio mamá. Cáncer de mamá y de alcohol uterina. Papá Nicolau, estar siempre con el ginecólogo para que tenga una buena atención a uno. El papá Nicolau y si no me equivoco una mamografía. Papá Nicolau, también sobre el cáncer de mamá. Puede ser el papá Nicolau, no sé. Papá Nicolau y el examen de colegio uterino. Cáncer de mamá, el papá Nicolau. Palabra de Mujer Hay muchísima conciencia por lo que vemos de hacerse estudios de mamás y de hacer papá Nicolau. ¿Qué pasa con todo este tema que está tan fuerte ahora como es diabetes y todo el tema de colesterol alto? ¿Eso todo se detecta? Con un examen simple, un hemograma, midiéndole la presión arterial también a la gente, un buen examen clínico y algunos laboratorios de rutina. Inclusive la radiografía de tórax es importante también, que es una radiografía muy simple, que nos puede dar muchas pautas de algunas enfermedades de tipo cardíaco. Ninguno de ustedes ha hablado del examen de VIH. Sí. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? ¿Una vez al año, dos veces al año? Bueno, el examen de VIH en otras legislaciones, por ejemplo la nuestra, creo que ya está, si no, más recuerdo, ya está legislado, de que la mujer cuando está embarazada tiene la obligación de hacerle el examen de VIH. ¿Por qué? Porque los niños no deberían nacer con VIH y pueden tener un tratamiento previo. Entonces toda aquella que está en mujer embarazada tiene que hacerse ahora. Si una mujer tiene efectivamente relaciones inseguras o el VIH se ha proliferado mucho. Yo he visto en provincias pequeñas, no han aparecido casos de VIH en personas que uno ni se las espera por el hecho de que lo pusieron gratuito. Es un test gratuito que está en muchos centros. ¿Usted lo hace de rutina o no? No, no de rutina porque uno tiene que tener el permiso del paciente. Es un estudio que no se puede hacer. Es un estudio que se solicita. Sí, pero es obligatorio a las embarazadas. Perfecto, quiero agradecerles muchísimo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias Erika Talavera, nuestra querida ginecóloga. Y gracias al médico internista Mauricio Quezano.